Sin lugar a dudas, Jonathan Joestar es reconocido como el Jojo más caballeroso y noble de los que habitan este linaje, pero sobre todo es muy reconocido porque fue el que inició la aventura de los Joestars en contra de su destino. Este hombre, lleno de virtudes pero sobre todo de un coraje incansable y un especial arte en el estilo del Hammond, ha creado todo un linaje que sigue sus aventuras batallando contra poderosos enemigos y siendo el mismo Jonathan quien se batió a duelo contra el terrible Dio Brando que se había convertido en un vampiro. Sin embargo, posteriormente Jojo sería visualizado principalmente por el uso de unas técnicas llamadas Stance, manifestaciones del alma de los usuarios que es el rasgo distintivo que le da un sello icónico a la franquicia. Jonathan Joestar, ¿tuvo alguna vez un stand? Pues la respuesta es más interesante. Ponte cómodo, jalo una soda y disfruta del siguiente video. Cuando se publicó la parte 1 de Jojo's Bizarre Adventure en Phantom Blood, no se tenía pensado ni por lejos la habilidad de los stands. Es por eso que Hirohiko Araki, el mangaka creador de esta franquicia, diseñó un arte marcial basada en la respiración de Hammond. A través de esto y la creación de ondas, en este caso el personaje de Jonathan era capaz de crear una energía parecida a la del sol, que era perfecta para combatir contra rivales de la oscuridad como los vampiros y por supuesto su hermanastro, Dio Brando. Como es debido, todo este arte marcial se exploró a lo largo de la parte 1, que fue muy corta, y de la parte 2 también, siendo perfectamente la respuesta contra seres de maldad y oscuridad. Entonces, Jonathan posteriormente terminaría su conflicto con Dio, un conflicto que lo llevaría a un trágico desenlace, pero sobre todo es un momento en el que Jonathan se muestra como un guerrero únicamente dependiendo de un arte marcial y no de una extensión de su alma, como si lo harían sus descendientes que serían usuarios efectivamente de stands con habilidades desde las más básicas hasta las más increíblemente complicadas. Jonathan era un hombre mucho más sencillo que solamente se limitaba a crear energía parecida a la del sol para combatir grandes monstruos y villanos terribles que habitaban en la oscuridad. Él no tenía el conocimiento de los stands, pero sobre todo no estaba bendito aún con toda la terminología que posteriormente haría tan característico a Jojo y le daría su sello de identidad. Para la parte 3 de la franquicia, Stardust Crusaders, efectivamente Dio Brando regresaría después de un sueño de 100 años, en el cual revelaría que ahora él es el dueño absoluto del cuerpo de su hermano Jonathan Joestar y con ello todas las habilidades que este cuerpo tenía de manera original semi-vampirizadas. Dio demostraría ser una persona increíblemente cruel y poderosa, pero sobre todo una persona mucho más egocéntrica y más destinado al caos y a la maldad ahora que tenía la otra parte de su rival principal, Jonathan. Aquí es donde Araki comenzaría a dar rienda suelta a los stands, estos espíritus que solamente pueden ser vistos por otros usuarios de stand también, pero sobre todo que tienen habilidades impresionantes. Por ejemplo, Dio manifestó su terrible habilidad The World, que le permitía detener directamente el tiempo durante una cantidad específica de segundos, además de poder combatir con él de manera física. The World es un stand poderoso, pero sobre todo con una habilidad increíblemente terrible que le permite ser el único que navega en un tiempo detenido. El poder de Dio se manifestó desde lo más profundo de su alma, y es que el hecho de ser el único capaz de moverse en un mundo sin tiempo, va bastante bien con la habilidad o más bien con la personalidad egocéntrica que este personaje irradia. Pero no olvidemos un detalle importantísimo, The World nace del alma de Dio Brando, pero el cuerpo que él tiene en ese momento, salvo por su cabeza, sigue siendo de su hermano, Jonathan Jonestar, y es por eso que Dio manifestaría un segundo stand. Un stand que nos recuerda mucho a Hermit Purple, en el cual éste puede tomar fotografías espirituales acerca de sus rivales o de la persona que él desee con ayuda de una cámara fotográfica. Además, éste permite una resonancia con los cuerpos de otros relativos a los Joestar, es decir, aquellos descendientes de sangre como lo son Joseph o el mismo Yotaro. Este segundo stand de Dio no le pertenece, sino que es propio y nace de uno de los brazos de Jonathan, por lo tanto, es en efecto una manifestación de ese primer Joestar con el que combatió en su juventud, con ese primer Joestar que era usuario de Hammond, y con ese Joestar que de haber sobrevivido el tiempo suficiente como para ser bendecido con las habilidades stand, hubiera despertado dicho poder. Este stand parecen ser una especie de espinas que surgen de su brazo de color morado y que sobre todo le permiten habilidades precognitivas para conocer diferentes objetivos. Este stand también es capaz de transferirse a objetos, y aunque oficialmente nunca se lo ha nombrado, lo cierto es que en una de las novelas nos explican un poco más acerca de él, un hombre que es muy apropiado con el carácter que sí tiene Jonathan, ya que es llamado The Passion o La Pasión. Este tipo de stand efectivamente hace referencia a todo aquel apasionado combate que Jonathan tiene, ya que es uno de los Joestars que están más enfocados y sobre todo uno de los Joestars con una de las convicciones más fuertes para seguir la justicia. En la misma novela se dice que este stand es capaz de conocer y prever dónde estarán todos los descendientes del linaje Joestar, así que de cierta manera es una conexión de Jonathan con sus descendientes. Además claro, Dio es capaz de utilizarlo para su propio beneficio, ya que ahora está en completo control del cuerpo de Jonathan. The Passion en la novela se coloca alrededor de la cabeza, formando una corona de espinas, similar a lo que sería la corona de espinas de Jesucristo, que ya hemos visto es un personaje que en efecto existe en el mundo de Jojo y a través de esto garantiza sus habilidades para conocer a los demás y saber dónde están posicionados los Joestars. El hecho de que en la parte 7 podamos conocer a la contraparte de Dio de otro universo, Diego Brando, y que éste siga manifestando la habilidad de The World, en efecto solamente no hace más que confirmar que éste es el stand de Dio, mientras que el otro stand de espinas de color morada o violeta es el stand de su hermano Jonathan. Desafortunadamente para el Joestar original, conocer su capacidad para desarrollar The Passion no fue lo suficiente, el tiempo de vida se agotó antes de lo que él pensaría y de hecho ni siquiera pudo disfrutar a su hijo teniendo en mente que quería morir al lado de Dio, pero las ambiciones del vampiro fueron mucho mayores, y aunque directamente Jonathan de manera consciente no fue capaz de manifestar su stand, a través de las ambiciones de Dio, éste sí fue capaz de ejecutarlo, seguía siendo su cuerpo y seguía siendo su stand, así que de cierta manera seguía siendo su alma, pero ya no era el Jonathan original. Desafortunadamente para el Joestar original, jamás aprenderá las capacidades de lo que era utilizar dicho poder, y quién sabe si la valentía y el coraje de Jonathan hubiera provocado el hecho de que su stand evolucionara de alguna otra manera en la que dejara de ser esas clásicas espinas que ya le vimos a su nieto Joseph. Como sea, The Passion es un stand increíblemente interesante porque emula la corona de espinas de Jesucristo, y como ya vimos, Jesucristo es en efecto un personaje que participa junto con el linaje Joestar, debido a la pureza y valentía de sus corazones, quizá en efecto estos son descendientes o están relacionados a este personaje de alguna manera y es de allí de donde proviene su valentía y sobre todo el poder para colocarse en contra de estos seres de la oscuridad y la maldad, y de estos villanos que también son usuarios de stand, sobre todo Jonathan, uno tan valeroso y tan poderoso que hasta la fecha, y al día de hoy es catalogado por la gran mayoría del fandom como el yo-yo que tiene los principios más justos, más nobles y más blancos en todo sentido, un caballero también. Por supuesto, algo que no hace más que confirmar que Jonathan en efecto sería un usuario de stand si hubiera vivido lo suficiente, es que su contraparte del universo de la parte 7, en este caso Johnny Joestar, también es un usuario de stand. Pero dime tú qué piensas acerca de eso, ¿ya conocías la historia acerca del stand de Jonathan Joestar o te quedaste más bien con la idea de que él era únicamente un usuario de Hammond? Quiero leer tus ideas abajo en la caja de comentarios, y si quieres más material acerca del mundo de yo-yo, por favor déjamelo abajo, quiero leer tus ideas también acerca de futuros temas de videos que te gustaría que hablara en esta sección. Por supuesto, todos los videos de más continuarán normalmente en el canal y nada se modificará, lo que sí es que aumentará el material sobre otra serie, por ejemplo JoJo's Viscer Adventure, y se une al catálogo junto a Naruto, Moruto, Sensei, Dragon Ball y por supuesto ahora los Jojitos. Así que déjame saberlo por favor, suscríbete al canal y activa la campana, no te olvides de checar los videos que te dejo en las tarjetas del final, y de haber más videos como estos, yo te lo estaré informando a una velocidad mucho más rápida que el Hireishin de Minato.